El filtro No pasa ni una ronda Y no entiendo, este que da pena Su rima ninguna ha sido buena No sé si es sello miniatura O 20 de magdalena Como te juro que te sofoco Quiero las manos arriba que al diablo invoco Su rima no fue buena pero tú Estás loco, si su rima no fue buena Bueno pues tuyo tampoco Que no me puedes ganar Porque la verdad que no te corto Soy inteligente, claramente que tú Dices que eres ilimitado, mi hermano Estás ilimitado siempre Y no hablas delimitado pero hablas demasiado Si, ser de raptonda pesa demasiado Tengo la pileta en el hombro Y fumatonda de la mano Pero pa' llegar ahí me tuve que haber forzado Nadie llega en la nada, no regalan los cupos Para llegar ahí tienes que hacer Lo que escupo, no puedes hacerlo Porque lo que hago es mucho Con gente así rapeando yo ni los escucho No, loco no entiendo porque no aprovechas Entre tú y yo hay una brecha muy estrecha ¿Por qué pones la flecha? Es que tienes que vivir y bajar toditita las fechas De otra manera no te hubieran ni fichado Es más, aquí ya tienes un voto regalado Pero quedan dos Uno que te la había chupado Y el otro no lo sé Mejor habremos todos dudado Ay, pero sabes que te ejecuto Que no entiendes que ahorita yo así lo disputo Y si te se cuenta solo que no venden cupos Claramente que a ti te venden por juntarte con esos putos No puedes entender porque en el momento No te das cuenta que te estás disminuyendo Lo ficharon a raptonda por bajar todas las fechas Bajaste todas las fechas y acabaste perdiendo Estamos perdiendo mano, yo no pierdo ¿Qué más no siento? No tengo gogo ni mi cuerpo Niño, yo tal vez estoy dentro del infierno Porque he nacido muerto No tuve hospital, un parque de los recuerdos Me hacen gestos, mi niño tan molesto Seguro es del norte Y aquí viene en este mismo contexto Los mismos niños que ya perdieron y me hacen gestos Mano, paguinta y tráfico ya no seas tan molesto ¡Bien! Ok, curados, a la cuenta de 3, 2, 1 Réplica a los 3 Réplica a los 3 4 por 4 3 por 10 mil No hay otra bronca Mano, arriba Mano, arriba Se lo damos en 3, 2, 1 Los niños tengo que dejar parapléjico Mejor visitar médico Me estás ganando hablando de mis méritos El niño no tiene criterio Porque solo habla si no tienes éxito Pero mi rima te encanta No se da cuenta de todo lo que me encanta No es criterio, es criterio Es algo serio Criterio justo lo que te falta Dice que no pasé Ese había sido mi mensaje Y ahora están votando de una manera Coraje Me he venido desde el este para un gran viaje Tú fuiste el que me puso ese 4 en el puntaje Ese 4 en el puntaje Mano, no seas bobo Que ese chamba de venir de lejos Ya la conocemos todos ¿Quieres que te gane? Bueno, bienvenido al globo Yo vine a ganarte Pa' que te bañas con robo Está bien Pero mi rima es tanta chica No puede ganar Porque yo vengo con alta chica Yo vengo rapeando de Miraflow En Santa Rita Claramente del este Todos ganan en Santa Rita O en Santa Clara Lo que sí es debido Pero a este tonto loco Me pongo atrevido ¿Conoces la terminal? Estás podrido ¿Conoces la terminal? Pero no el recorrido No con la terminal Ni tampoco el recorrido Tengo un cárcel terminal Y ya termina el partido El terminal es tú Porque esto ya acabó Desde tu primera entrada Se sabía que eso pasó ¿Es en serio? Eso es todo lo que me ajotas hoy Este terminal donde este no determinó Porque la verdad que aquí Este es el término Y este exterminó El partido donde el seleccionó Última Última ¿Por qué hacen eso de psicosis? La verdad que esto no va de posi ¿Tienes cáncer terminal? Posi Voy a evitar tus células La meiosis ¡Bien! Aplausos Magdalena Y el... ¡Aca! 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 ¡Pasa Cubito! ¡Aca!